Hola a todos, esta vez no podemos vernos por las calles en el día del libro, nos toca estar en casa. Pero bueno, en nuestras casas todos tenemos nuestros mejores amigos, que son precisamente los libros. Ellos siempre nos acompañan. Yo estos días también sigo leyendo y sigo escribiendo mucho. Junto a Leo Gors, el personaje de mi novela. Él precisamente es un amante de todos los libros. Mi novela es un homenaje. En ella podéis encontrar el mundo secreto de las palabras y de los libros. Se llama Líteras. En él ocurren muchas cosas. Hay muchos retos que Leo tiene que resolver. ¿Para qué? Para salvar el lenguaje. Os invito a todos a entrar en mi novela, a conocer a Leo y a salvar el lenguaje de muchos enemigos. ¿Cuáles son? Descubreró el Leo Gors en Crucijada. Un beso. ¡Explorando! ¡SUSCRI